¿Sabe que lo hacen? Es que la tienen así, man, es que no lo dejan hablar. ¿Y lo va a aprovechar? ¿Está lo del general? ¿A qué es? ¿Esto es aparte de lo del general? Por ejemplo, mira, lo de este general de comando, ella estaba puesta para eso. Dijo que hay que respaldarlo. O sea, a ella le dio la gracia de causa. Dijo que hay que respaldarlo.